Música Bueno, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú para, bueno, compartir la quinta noche, la quinta propuesta de este ciclo de Maipú en concierto, este ciclo de música popular en el cual llega el momento del tango. Pero siempre recordando esta fecha, este 24 de junio, que es tan significativo para los argentinos en cuanto a Carlos Gardel, nosotros venimos poniendo una fecha que hace honor y homenaje al tango y en este caso vamos a tener un espectáculo a cargo de una uruguaya, que es Andrea Guidone, esta uruguaya que se dedica a la danza, que es vedette, bailarina, actriz, y bueno, y ha montado junto a Ignacio González un espectáculo que se llama Madame Tango y en este espectáculo Madame Tango, ella hace todo en cuanto a la danza, es todo un equipo de gente en el cual va a haber cantante de tango, va a haber orquesta y va a haber bailarines. Así que bueno, invitarlos especialmente a disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana este sábado 23 a las 21.30 horas como es habitual el horario del ciclo para disfrutar a puro tango de esta actriz vedette uruguaya Andrea Guidone con el espectáculo Madame Tango.